Música Hola que tal cocinillas ruteros, muy buenos días Pues si, seguimos en Águilas, en Murcia Y bueno, como sabréis ayer estuvimos en el refugio de Juanfran cenando Un restaurante dedicado mucho a la cocina del mar, pero bueno, eso lo descubriremos después Y amigo mío, que ya estuve hace unos años y este año después abrió el restaurante nuevo Y no tuve ocasión de poder venir, así que era visita obligada A los amigos hay que visitarlos Y como no, pues conocer un poquito más su cocina, poder enseñarla a vosotros Y bueno, voy a abrir una nueva sección que se llama Reto al Chef Si, has oído bien, Reto al Chef ¿De qué se trata? Pues bueno, cuando visite a un restaurante, un cocinero Le someteremos al reto El reto de cocinar uno de sus platos en nuestra caravana En Caravan Cooking Pues claro que sí Entonces, pues le vamos a preguntar ¿Qué perdemos? Vamos a ver si será capaz de elaborar uno de sus platos de su carta Dentro de nuestra caravana Y así poder demostrar a todos que cualquier cosa Y muy, muy rica Se puede hacer dentro de la caravana Así que, no os perdáis este capítulo Porque va a ser la bomba Pues bien En Águilas, en la urbanización Los Geranios Y en la carretera Calabarina Número 3 Nos encontramos El refugio El refugio de Juanfran Este restaurante De toque Y arquitectura moderna Tiene Tiene mucho que contar En la parte trasera Tenemos algo bueno para nosotros Caravanistas Y cocinillas ruteros Es que tiene un parking Grandísimo Así que Podemos meter caravanas Autocaravanas Camper Lo que tengamos a mano Bicicletas Cualquier cosa El espacio es grandísimo Y encima Nos reciben con las manos abiertas Así que No deciros más Que aprovechéis Y no tenéis ninguna excusa Para poder venir A visitar Al refugio de Juanfran Así que Sin más dilación Nos vamos Para la cocina A ver que nos encontramos allí Algo se estará cociendo Seguramente Pues esta es la cocina Del refugio de Juanfran Menudo Ferrari Señores Fíjese que Parrilla De paelleros Que fogones Esto es Para aliar De hacer arroces Y no parar Cuarto frío Ensaladas Tartares Muy bien preparado Acondicionado Cámaras de congelación De frío Zona de despiece Limpieza Y unas buenas parrillas Unas buenas parrillas Para trabajar bien la brasa Tanto carne Para pescado Inmensas Con esto Se trabaja En esta cocina Vale pues aquí tenéis Un poquito de pescado fresco Que acaba de llegar al refugio Una preciosa lecha Mirar que ojo Mirar que ojo Esto es Cocina De verdad Producto De verdad Es Marta Vamos a mandar A la gente Del derecho De novia ¿Verdad? Bueno, me meto aquí Vamos Aquí Vamos a mandar Menta y lo Menta Menta y lo Menta y lo Menta y lo Bueno, aquí tenemos a Juanfra En esencia pura Señores cocinistas ruteros ¿Qué tal Juanfra? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por admitirnos en tu refugio Oye, refugio como este De a gusto tener ¿Eh? Sí, la verdad que sí Madre mía Que vaya Ferrari de cocina Es un gran refugio Sí señor Sí señor ¿Qué tal? Pues nada, cuando pasáis por aquí En la caravana En el coche Lo que queráis Aquí estamos En la carretera De Calabandina Pues claro que sí Ya les he mostrado El aparcamiento Que tenemos un aparcamiento Estupendo ahí En zona de entrada Así que podéis visitarle Cuando queráis Y aquí siempre Cocina Puro Cocina De verdad Cocina Buen pescado Bueno ya veréis Habéis visto la leche Esa que Que han traído Impresionante Un bichejo bueno Bueno y Juanfra ¿Qué nos cuentas De tu cocina? ¿En qué se basa prácticamente? Una cocina Marinera Del día Al final Nos tenemos Vamos cocinando Según nos dé Productos más Y bueno Tiene una Con una vertera Muy estructurada Con platos Que ya se venden bien Que el cliente Los conoce Y bueno Pues al final Una cocina Como dice Sincera Una cocina Que siempre intenta Buscar el mejor producto Y que la persona Que venga por aquí Se quede con un buen sabor De boca Claro que sí Claro Como sí Anoche se nos quedó El sabor de boca A nosotros Que pudimos disfrutar De su cocina Sí sí La cocina Que pudimos disfrutar Me voy a huelcar esto Un poquito Para que se haga un poquito mejor Fue espectacular Luego veréis las fotos Porque cada plato Tenía algo Y bueno Algo no Mucho de verdad Cuidando mucho el producto Muy delicada Con un toque Juanfran Claro El toque Juanfran Que es Total Vale Pues seguiremos disfrutando De tus platos Muchas gracias familia Por la visita Venga Un placer Nos vemos Oye Una pregunta Sí ¿Tú aceptarías un reto De Caravan Cooking? Sí claro Por supuesto Pues ¿Qué será llevar la caravana? No, no, no Mira Hay un reto Que se llama La nueva sección Reto al chef Y tú eres un gran chef Vale Así que te retamos A que hagas un plato En nuestra caravana Eso está hecho ¿Sería flexible? Correcto ¿Un plato de tu carta? Sí hombre, sí Venga Sin problema Pues nos vemos después Venga, vamos para allá Vamos a ver 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 Ruteros, sí, lo hemos conseguido El reto del chef Ha sido aceptado Y con nosotros está Juan Fran De Refugio Muy buenas tardes Muchísimas gracias por atendernos Oye, magnífico Vaya restaurante chulo, como se come Que productazo Es impresionante, da gusto Ir a tu casa Ir a tu casa es síntoma de calidad De producto Y de mucho amor en cada plato Y además tenemos también para embarcar caravana Estamos en el parking del refugio Esto es lo más Si vienes con tu caravana, tu camper Y quieres pegarte un buen homenaje Comer un buen pescado Que sabes de calidad y bien hecho Y en condiciones que ya veréis fotos y tal No lo dudes, pásate por aquí Si vienes por Águilas, pásate a ver a Juan Fran De mi parte Vienes aquí y le dices Que soy amigo, que he visto el vídeo Que yo quiero disfrutar de tu comida Así que no os digo más Que tenemos aquí A Juan Fran y nos vamos a preparar un plato Porque la alta cocina Y la cocina buena, buena, buena Se puede hacer en una caravana Claro que sí Juan Fran, ¿qué nos has preparado? ¿Qué podemos hacer en una caravana? Os traigo un plato muy fresco Puesto que estamos en la región de Murcia Donde normalmente siempre hay un clima muy estable Normalmente hace calor Y bueno, en la caravana A ver, un buen guichote también está muy bien Pero es que ahora mismo con el calor que hace Lo suyo es algo fresquito Entonces os he traído un ceviche El ceviche lo hacemos con atún ¿Un ceviche? Ah, bueno, lo probé de anoche Sí, sí, está muy bueno Con ese toque de maracuyá Correcto, lleva maracuyá, lima, leche de coco Aje amarillo, cilantro, azúcar Lo que es la leche de tiri Con la que vamos a cocinar el ceviche Al final, pues bueno Pensando en una autocaravana Pues un plato tan sencillo Como partir una cebolla Tenemos por aquí un poquito de maíz Esto es boniato Tenemos unos brotes, unas flores Si no tenéis flores ni brotes Pues le ponéis un poco de rúcula Alguna historia yo Porque estoy al restaurante Y he podido coger de todo un poco Aquí tenemos Shichimi togarashi Que son siete especies japonesas Con las que le damos un toque picante Y el plato, me ha dicho él Que lo ponía él Pero me lo voy a traer yo Me he traído un platico El cual le voy a regalar ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué le dices? Del último viaje que hicimos a Bangkok La verdad Y aquí es donde vamos a tratar nuestro ceviche Puesto que la leche de tigre Lleva unos matices de coco también Y creo que nos va a venir muy bien Entonces, sin más preámbulos Amigos carabaneros Nos vamos a darle caña al ceviche ¿Vale? Bueno Aquí tenemos Te dejo yo, te dejo Estás en tu casa Sí Yo te voy viendo desde aquí Oye, perdóname Chicos ¿Me vais a perdonar? Pero yo me voy a quedar aquí De espectador como vosotros A disfrutar de un grande Un grande que cocina Ya veréis Gloria bendita Vamos a ver ¿Qué nos trae por aquí? Vale, amigos carabaneros Pues como digo Esto es muy sencillo Al final pues si llegáis a algún sitio Donde haya buen puerto Como el caso de Águila Pues siempre podemos ir al mercado Y decirle al pescatero Que nos traiga lo que esté en temporada Se puede hacer con atún Se puede hacer con albacoreta Con bonitos Genial Habla gente que diga ¿Por qué echas pescado azul en un ceviche? Pues mira Echamos pescado azul en un ceviche Porque nuestra leche de tigre No es invasiva El ácido del ceviche Se lo da la maracuyá Por lo tanto No con el pescado blanco O no quema el pescado Como suele pasar En los ceviches peruanos más tradicionales Que se hacen solo con lima ¿Vale? Pues el ceviche Sin más preámbulos Le echamos un poquito de sal ¿Vale? Un poquito de pimienta Una vez Movemos un poquito Para que vaya tomando Una vez sazonado el pescal Añadimos la leche de tigre ¿Vale? Es una leche de tigre Un tanto particular La hacemos con Con zumo de maracuyá Leche de coco Un poco de lima Aji amarillo ¿Vale? Así lo veréis Está un poco densa Porque está fría Pero la verdad que luego Los matices que tiene La verdad que son una pasada El pescado lo dejamos aquí Hice sobre unos 4 minutos Tampoco tiene que macerar mucho No nos interesa Porque queremos que tenga textura ¿Vale? Lo vamos emplatando En este coco maravilloso Que ahora Ahora veréis el emplatado Lo enfocaré a la cámara Vamos poniendo los trozos De pescado aquí ¿Vale? Bueno, bueno Ya de momento tiene una pinta Pues al final Es algo muy fresquito Si hablamos de caravana Pues siempre necesitamos Pues algo fresco Que al final A mí la caravana Me transmite algo desenfadado Algo Tranquilidad Libertad La verdad que es una pasada Poder cocinar En un sitio como este Echamos cebolla roja Hay gente que la mete en hielo Que no sé qué Para mí no hace falta Porque me interesa Tiene que tener su carácter Ese crunch Y ese picante Que también nos va a venir Una vez que le echamos La cebolla roja Le echamos Lo que llamarían el Perú El camote Que en realidad Es pues el boniato Yo normalmente Este ceviche ¿El boniato qué haces? ¿Le das un punto de cocido o algo? Sí, lo cuezo un poquito Para que estemos hablando Vale, vale Pero yo normalmente Este ceviche lo hago Con melón catalú Cuando está en temporada Vale, le pongo una bolita de melón Así muy fresco Luego le añadimos El chimito garashi ¿Por qué? Porque al final Yo no hago una leche de tigre Muy picante Pero sí que me gusta Que tenga ese toque ahí Canalla fuerte Pero no a todo el mundo le gusta Entonces prefiero en el restaurante Darle el toque de picante Que le gusta Esto es un maíz Leofilizado ¿Vale? Que yo gasto en el restaurante Un maíz Que con la leofilización Le quitan la humedad Y está muy suavemente Sí Entonces va muy bien Si no tenéis maíz leofilizado Pues buscar algo Que le rompa la textura Como puede ser esta cebolla O alguna cosa Oye, ¿podríamos meter A lo mejor un picatoste? También ¿Eh? ¿Verdad? Un maíz Un maíz Tú coges un maíz Y lo fríes Sin que se te haga palomita Algún mal de maíz ¿Vale? Perfecto Añadimos El maíz leofilizado Y luego para darle un poco de volumen Y un poco de frescor Le vamos a añadir unos brotes ¿Vale? Unos brotecitos Y por último Vamos a terminar con unas flores Y como no Al final no estamos Estamos En plato peruano Pero estamos en España Regamos con un hilo De aceite de oliva En el Mediterráneo Un buen aceite de oliva Y Amigos Aquí tenéis nuestro ceviche Caravanero Auténtico de Michigan Con maracuyá Lima Coco Y ají Es uno de los platos Que más vida no ha dado En el restaurante Y yo creo que Es uno de los platos Que puede identificar La cultura caravanera Así que si venís por ahí Pues bueno Aquí tenéis a vuestro amigo Juanfran Decidle que vais de parte de ahí La cuenta se la mandamos a él ¿Vale? Juanfran No te digo nada Muchísimas gracias Por aceptar el reto Un placer Si tú Estás dispuesto A aceptar el reto del chef Y hacer tu plato En una caravana No lo dudes Síguenos En Caravan Cooking Cocina en ruta Estaremos ahí contigo Chao No te digo nada No te digo nada No te digo nada No te digo nada No te digo nada